Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Escorpio, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles para esta primera semana del mes de Septiembre y el tiempo va pasando muy, pero muy, pero muy rápido. Vamos a mirar mensajes importantes que nos puedan estar regalando los ángelitos a través de este Divino Tarot de las Energías Cielos, Chakras para ustedes, amores míos, el signo de Escorpio en esta época, en este presente, en este ahora, en este ya. Vamos a mirar, signo de Escorpio, energías que se están moviendo en esta época, en este presente, amores míos, signo de Escorpio, energías en este ahora, en este presente, en este ya, que se esté manifestando para ustedes, amores míos, en esta época, en este presente, en este ahora. Vamos a mirar, entonces, signo de Escorpio, en esta época que se puede estar moviendo energéticamente para ustedes, amores míos, vamos a mirar para mis escorpianas y para mis escorpianos bellos que viene en esta vida, signo de Escorpio, un signo hermoso, bendiciones mil para mi hermano adorado, para mi negrita linda, para mis dos negros, mi hermano, mi negrito, mi negrita hermosa, mi Janet, mi Janet, le digo yo a mi amiga Janet Jackson, a mi amiga hermosa, mi negrita, bueno. Amores míos del signo de Escorpio, respirando profundo, como que, uy, Dios santo, pasando página con respecto a un amorcito del pasado, que ha sido un lastre, ¿no?, que ha sido definitivamente una piedra en el zapato, que ustedes dicen a ratos, bueno, pero yo como me saco esta piedra en el zapato, que jartera, pero bueno, estoy viendo que como que ya esas energías del pasado realmente empiezan a alejarse como debe ser y a cambiar la energía, estoy viendo que algunas personas del signo de Escorpio, en esta época puedan empezar a sentirse enamorados de alguien nuevo, de alguien que va a venir, si no lo conoces, por energía, si no es una persona que ya has venido conociendo desde hace un mes para acá, desde hace un tiempo para acá, es una persona que vas a conocer en esta época y la verdad te viene la llamada de la musa, o sea, vas a sentirte, la verdad, bastante atraída, bastante atraído por esta persona, eso es lo que estoy viendo para las personas del signo de Escorpio en esta época, en este presente, en este ahora. Abrirse al descubrimiento, amores míos, abrirse al descubrimiento, es una carta que tiene que ver con las personas del signo de Escorpio que en este presente han tenido oportunidad de entrar a un trabajo nuevo o van a tener oportunidad en esta época de un trabajo nuevo, algo diferente y vas a sentirte contenta, vas a sentirte contento, pero pues va a ser algo nuevo para ti que viene como con un propósito importante e interesante. Escorpianas, escorpianos con los pies muy pero muy bien puestos en la tierra, escorpianas y escorpianos, luchadores, guerreros, echados para adelante, resilientes, que a pesar de daños, de situaciones relacionadas con un pasado en donde hubo tristeza, en donde hubo de pronto toxicidad fuerte, ahorita viene una persona muy madura que ha aprendido de los dolores, de las lecciones que te han dejado situaciones que tienen que ver con amores malos, amores tóxicos o con personas que te han fallado de una u otra manera. Vienen posibilidades infinitas de dinero, de negocios, de hacer cosas nuevas que te van a traer a ti posibilidades de abundancia, signo de Escorpio, lo cual me encanta para esta lectura. Miren esto que lindo, mirar más allá. Estás desarrollando en esta época, vas a desarrollar todavía más el chakra del tercer ojo, la posibilidad de mirar más allá, la capacidad de entender algunas circunstancias, de entender algunas situaciones, de ser mucho más intuitiva o más intuitivo con respecto a alguna circunstancia de tu vida. El vaso, la copa en esta época excelente y llena, te vas a sentir muy tranquila, muy tranquilo porque van a haber cambios relacionados con trabajo. Y también van a haber cambios relacionados con el amor, o sea que viene algo muy lindo para ti, signo de Escorpio en esta época. Es decir, mira, después de la tormenta lo que te viene a ti, signo de Escorpio en esta época, es la calma. Eso es lo que veo por energía de entrada en esta lectura general. Vamos a mirar para las personas del signo de Escorpio, que en esta época están solitas o que están solitos y a la orden que viene como energía importante para mis escorpianas, para mis escorpianos bellos en esta época, en este presente, en este ya vamos a mirar, signo de Escorpio, energías para quienes están solitas o quienes están solitos y a la orden en esta época, en este presente, en este ya. Vamos a mirar, signo de Escorpio, escorpianas, escorpianos, que viene para ustedes en esta época. Vamos a mirar, signo de Escorpio, que viene para quienes están solitas o quienes están solitos y a la orden en esta época. Vamos a mirar, signo de Escorpio, en esta época, quienes están solitas, quienes están solitos y a la orden que viene para ustedes en esta época. Vamos a mirar lo que viene para ustedes en esta época. Bueno, vamos a mirar, signo de Escorpio, quienes están solos, tratando de pasar páginas, estando muy tranquilos y sacando adelante proyectos como empleos nuevos o como también ideas de negocio particulares, personales, propias, con un talento único. La gente te va a observar en esta época y te van a decir, bueno, esta escorpiana, este escorpiano sabe mucho, es una persona inteligente, sabe bastante lo que está haciendo en esta empresa. También estoy viendo que las escorpianas o los escorpianos van a estar siendo muy vistosos en el ámbito académico, quienes están estudiando también en esta época. Amistad, derrochando amistad por donde vayan ahorita mis escorpianas, mis escorpianos que están solos, ahorita van a estar casi que dirigiendo su rumbo hacia el tema económico, hacia el tema del trabajo y las amistades van a sopesar de manera muy positiva en la vida, van a equilibrar muchísimo la balanza para las personas que están solitas del signo de Escorpio. Van a estar trabajando muchísimo su parte espiritual, escorpianas, escorpianos. Bien, una energía para algunos, yo les decía ahorita en una lectura general, relacionada con alguien nuevo, pero están trabajando también en esta época sin ansiedad en ustedes, signo escorpio, trabajando muchísimo el concepto de la autovaloración, del amor propio, de la autoestima. Estoy viendo que algunos pueden estar haciendo ejercicio en esta época, algunos pueden estar trabajando su yo interior desde haciendo yoga, trabajando muchísimo la parte religiosa. Estoy viendo que algunas personas del signo de escorpio están trabajando mucho el concepto de los ángeles, lo cual me parece hermoso. Es decir, veo a mis escorpianas y a mis escorpianos que a ratitos tienden a tener bastante apego emocional, solas o solitos, muy tranquilos, muy relajados, dejando que sea el universo quien en algún momento lo sorprenda. Pero estoy viendo una energía de alguien que va a estarse acercando de manera bastante positiva a la vida de mi escorpiana o de mi escorpiano. Vamos a mirar también signo escorpio. En este presente, en este ahora, con respecto a quienes están con su parejita de interés en esta época, que viene para ustedes, amores míos, del signo escorpio. Quienes están con su pareja de interés en esta época, en este presente, en este ahora. Vamos a mirar, signo escorpio. Quienes están en pareja en este momento, en este presente, en este ahora, en este ya, que viene para ustedes, amores míos, del signo de escorpio. Vamos a ver, signo de escorpio en esta época, en este presente, en este ya, que viene para ustedes que están en pareja en esta época, escorpianas y escorpianos. Bueno, escorpianas y escorpianos que están en esta época con su parejita de interés. Estoy viendo que a pesar de ciertas circunstancias difíciles, ustedes se quieren. Bien, viene la presencia de Dios en la vida de ustedes, ven ese arcoíris allá atrás. Representa el amor de Dios por una relación en donde de pronto hay familia, en donde de pronto hay hijos y en donde hay mucho amor, pero también hay ciertos niveles de toxicidad que es importante que ustedes, en lo posible, pues trabajen en esta época. Es como casi que una campana de alerta, lo que me está mostrando esta energía que estoy viendo ahorita. Pero estoy viendo que puedas estar tú con una persona que amas, que pueda llegar a ser una alma gemela, ¿no? Y se está viendo que puedan estar teniendo una relación armónica en familia, con los hijos, un nuevo amanecer, una oportunidad de salir adelante. Pero es importante, escorpiana y escorpiano, que no agaches tanto la cabeza y que te hagas valer. En esta época, defendiendo tus convicciones, haciéndote valer muy seguramente, la relación va a cambiar. Porque estoy viendo que algunas personas del signo escorpio han cedido mucho en la relación y en esta época van a decir, bueno, yo ya como quedé tanto, tanto, tanto que ya no más. Y esto va a significar que también la balanza se equilibre. El as del arcángel San Rafaelito para ustedes, signo de escorpio, me está mostrando que hay amor y que ustedes van a tener o van a vivir una experiencia emocional nueva y positiva. Una relación romántica satisfactoria en donde, a pesar de a veces estar en desbalance tú con respecto a tu pareja, como que en esta época las cosas o las cargas más bien se van a nivelar para entender que sí está balanceada la relación en esta época para mis escorpianos, para mis escorpianos. Vamos a mirar entonces un mensajito desde el tarot de las almas para ustedes, amores míos. Miren, el tema del amor presente en la vida para las personas del signo de escorpio. Para quienes están solos o para quienes están en pareja viene el amor, el amor grande. Quienes están en pareja, el amor. Y quienes están sin pareja viene energía de amor y ya lo he visto, ya se los había dicho anteriormente. Amores míos del signo de escorpio, también vamos a mirar para esta época que viene desde los cristales y los ángeles. Miren esto, una quita. Oraciones que en esta época van a encontrar bastante respuesta para ustedes. Tu espléndido trabajo te ha abierto la puerta a las soluciones y al apoyo divino. Viene esta importante respuesta o este importante mensaje del tarot de los cristales y de los ángelitos. Para ustedes, amores míos, un mensaje del tarot de las respuestas angelicales. Piensa en algo en esta época. En este ya, piensa. A ver, pregunta. Signo de escorpio. La respuesta es sí. Así que tómala como te resuene, amor mío, el signo de escorpio. Vamos a mirar también para ustedes, amores míos, del signo de escorpio. Bueno, ángel 28, ángel 4 y ángel 42 para que mires estos números como mensajes importantes de tus angelitos allí en Google. Mira, signo de escorpio, si de repente conoces una persona que empiece por S, una persona que comience por E, una persona que comience por I, una persona que comience por E o una persona que comience por R, porque te podría marcar de manera bastante importante y significativa. Vamos a mirar también qué signos zodiacales van a estar teniendo cierta vigencia con respecto a ustedes, amores míos, del signo de escorpio. Y vamos a mirar para mis escorpianas, qué signos escorpianos, qué signos zodiacales vienen para ustedes a tener de pronto cierto contacto importante. Bueno, entonces, amores míos, puede ser una persona del signo de capricornio, una persona del signo de cáncer, una persona del signo de escorpio, una persona del signo de aries o una persona, por qué no, del signo de leo. Y recuerda, mi amor, que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y, lógicamente, para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que, como todas, ha sido hecha con mucho, con mucho amor y con muchísimo respeto para ti. Y nos vemos pronto, te quiero mucho.